Hanser abandonó la casa tras la injusticia que sufrió. Cuando Hanser se fue, abandonó el ring y escribió una petición de divorcio. Estaban Beiza y Mukader, que estaban felices de ver partir a Hanser. Hanser iba en un minibús. Zeehan, en cambio, entendió que había cometido una gran injusticia con Hanser. Zeehan había bloqueado el minibús. Zeehan iba a sacar a Hanser del minibús y marcharse. Hanser no quiso venir, pero Zeehan lo convenció a la fuerza. Zeehan iba a llevar a Hanser a casa en coche. Zeehan se llevó a Hanser a casa sobre su hombro. ¿Qué pasará entre Zeehan y Hanser? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.